Acción. Venga, con ustedes voy a ir un poquito más rápido, voy a explicar los dos tipos, a ver si me da tiempo, los dos tipos de cifrado más habituales. Cualquier algoritmo de cifrado que veáis, que se usa de verdad, el A es el D, no sabéis lo que es, pero lo podéis buscar, se basa en estos algoritmos que os voy a explicar combinados de distintas formas, ¿vale? Apagad los monitores y miradlos. Cifrado César, yo como las letras del alfabeto, A, C, D, F, G, que estas las sabéis, ¿no? A ver si no me lo tienen que explicar ahora. L, M, voy a poner la ñ, yo creo que en las páginas que vais a encontrar, va a aparecer la ñ, ¿vale? V, W, X, Y, Z. Y puedo hacer César de distintas maneras. Lo que hacía César era correr las letras tres lugares. Pero tú lo puedes correr catorce lugares si quieres. Eso se llama el rojo, el giro. Si yo lo giro tres lugares, pues empieza la D, la A es la D. D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, G, Z. Cuando me os preguntéis por qué tenéis que aprender algo, es como cuando un niño de cuatro años me pregunta ¿por qué me tengo que aprender el abecedario? Porque lo vas a usar, ¿vale? Si tú ahora no lo entiendes, lo comprenderás más tarde, ¿vale? Es que yo la integrale no, que me da igual, ¿vale? Tiene que dar lo mismo y dos. Igual que tú a un niño de cien años le dirías, no, yo te lo tengo que aprender. O lo mismo es. Hazlo o no lo hagas. Pero no lo intentes. Voy a intentar sacarme el vasilerato. No, yo voy a sacar el vasilerato. ¿Cómo? No lo sé. Pero ya me he contado de manera. H, o la H sería. A, K, D, C, Ñ, O, O, P, R, Ñ, R. ¿Lo escriben muy rápido? A, D, J, D, S, V, P. S, E, H, R, U, O, R, N, P, O, R. Esta la tengo ya. En R, intentes. E, P, W, E, N, T, Esto que he hecho se llama cifrar. ¿Vale? Descifrar sería hacer la rueda. Aquí para acá. Entonces, como la K. La K es una... No. La K es una H. Como la H. Y así, ¿vale? Descifrar. Y la clave, en este caso, es 3. Porque es el número de caracteres que tengo que correrme para la derecha. ¿Ok? Y luego sería el sistema descifrado. Sería este. De moverlo con él. ¿Ok? Ya está. Digo... Bueno. Historia. César mandaba mensaje a la provincia. Iba a mandarlo. Y lo mandaba. Mensaje en claro. Como está aquí. Si se lo pillaban, sabía lo que iba a hacer. Tenés que invadir. Tenés que matar a Jesucristo. No sé qué. Tenés que... Tenía que descifrarlo. Entonces, alguien. Que supiera. Porque él era político. No sería muy inteligente. Uy. Perdón. Eh... Le dijimos hacerlo así. ¿Y quién tiene que saber este sistema? Tiene que saberlo. Él y el gobernador de la provincia. Poncio Pilato. Ah, tiene que matar a Jesucristo. No sé qué. Lo tienen que saber. Ellos son los más. Nadie más. Seguramente no sabría alguien más. Porque sería el que le voy a traducir luego. Sería el texto largo. Pero no lo tiene que saber nadie más. Entonces, lo importante es el secreto. Si este sistema lo sabe todo el mundo, no vale. ¿Ok? Lo tienen que saber nada más. Que lo envíen, que lo reciben. ¿Nunca habéis hablado metiendo silabas en medio? Sí. Pues. Pero eso es eso. Solo el negocio. Ahora, ya está. Gracias.